¿Dónde están las mujeres? Mami, vamos a darle lento al celestial Tómate, 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 tómate Querían, 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 querían conmigo Vamos a meterle bellaco a esto Pégate, mí, pégate, mí, pégate, mí, pégate, mí, pégate, mí bien al pantalón Ella que ale, 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 ella que ale. Me la llevo pa' el bar y sentar y te calé, te calé, te calé, te calé, te calé, te calé. La voy haciendo pa', senté por una ceguera, me sé que está conmigo, conmigo pa' la casa, en la casa pa' la casa. Me la acabo, la parro, la carro y la beso, la beso en el baño. Me vengo a la cocina, en la cocina no recuerdo, pero respondí ella, que ella es lo que quería, que quería que yo se quiera. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué es la que no? ¿Qué es la que no? ¡No lo funcionan las mujeres? ¡Suscríbete al canal!